Buenas tardes muchachos ya empezamos clase empezamos a grabar y vamos a empezar con clase en la clase anterior nos quedamos en las definiciones nos faltaron sólo dos detallitos vamos a concluir esa parte y luego ya pasamos a lo que serían algoritmos en esta clase pretendemos ver resolución de problemas y algoritmos ya de una forma más definida y más acertada y bueno pues vamos a ver un ejemplo completo también este eso ya casi al final de la clase de problema resolución de ese problema mediante un algoritmo su generación de diagrama de flujo y por último su codificación sé que vamos a ver el ejemplo completo pero antes de ir a esa parte pues vamos a concluir con las definiciones y nos quedamos en diagramas de flujo de hecho nos quedamos en la definición que está aquí en la parte baja de esta diapositiva y un diagrama de flujo no es otra cosa más que la representación gráfica del algoritmo en sí tenemos el algoritmo el algoritmo la resolución del problema y el diagrama de flujo sería una representación gráfica de este algoritmo para que sea pues más ilustrativo una imagen dice más que mil palabras entonces qué símbolos de diagrama de flujo vamos a usar se los estoy poniendo ahorita en pantalla y vamos a hacer el comentario y precisamente yo ya sé que de autor con autor hay diferencias entre los diagramas de flujo que se utilizan en diferentes textos a veces hasta utilizan diferente símbolo para alguna cosa y otros para para lo mismo no entonces por eso vamos a utilizar en este curso en esta materia sólo los que tenemos ahí en pantalla que son muy poquitos sí pero no necesitamos más nuestra materia tiene un temario y estos símbolos de diagrama de flujo con competen perfectamente ese temario entonces con estos más que suficiente lo que sí les comento es que de aquí salen unas tres o cuatro preguntas del examen no quiere decir que les vayan a tocar todas del banco de preguntas que son bastantes en el banco de preguntas se seleccionan para el examen entonces pues generalmente yo pongo unas cuatro preguntas de aquí los símbolos tal cual qué significa o para qué sirve cada símbolo y a veces les tocará uno a veces les tocarán dos o posiblemente hasta tres dependiendo de cómo se genere aleatoriamente el examen entonces si están contemplados los simbolitos en nuestro examen cuáles son los símbolos que vamos a usar vamos a usar el de inicio final vamos a tomar este elipse para un elicio inicio final es otro símbolo para una entrada salida el de proceso el rombo para una decisión el conector y la línea conectora y nada más son todos los que vamos a usar ok y bueno pasamos a lo siguiente y ya cuando veamos ejercicios ya estaré cuando veamos el ejemplo más bien ya estaré indicando pues cuáles son las reglas y cómo se utilizan los diagramas de flujo ahorita vamos a concluir con esto se acabó era lo único que nos faltaba ese pequeño detallito muy bien estas diapositivas ya están arriba si se los acabo de mostrar están ahí en la sección de este pues aquí están en actividades semanales y aquí está para que bajen el archivo no sin ningún problema si vuelvo a comentar que no todo lo voy a subir así que no esperen encontrar las clases como tal resumidas en formato texto ahí en actividades semanales y aparte el vídeo no no subo todo en esta ocasión consideré necesario porque eran muchas preguntas de examen de las definiciones entonces pues si era necesario pero les recomiendo que agarren la herramienta de recortes esta que tengo ahorita señalada y vayan ustedes generando su apunte porque no voy a subir todo muy bien continuamos entonces a ver dejamos una tarea si dejamos una tarea que fue nuestro primer entregable y esta la tengo acá aquí está les estoy mostrando todo porque ahorita vamos a tomar unos ejemplos de esa tarea de hecho la idea es ver ahorita si ya los algoritmos y cómo se deben de realizar los algoritmos y bueno antes de pasar a un ejemplo concreto de mi parte pues veríamos o revisaríamos los que dejamos de de tarea en los entregables y estaríamos haciendo algunas acotaciones o dándoles algunos tips con respecto a lo que dejamos lo que dejamos era completamente empírico completamente a su criterio si todavía no definíamos y todavía hasta ahorita no lo hemos hecho cómo hacer un algoritmo cómo resolver un problema entonces era como ustedes pensarán si por ese lado no hay ningún problema todos los entregables a mi entender tienen 10 de hecho nada más voy a marcar lo de recibido y ese primer entregable pues sería calificación completa para todos todos los que lo subieron los que no lo subieron pues van a tener un cero ahí sí o sea falta de de este de haberlo subido pues no no hay calificación y veo que si son varios los que no lo subieron le recomiendo que si hagan sus entregables y lo suban y más accesibles dígame pero respecto por ejemplo yo este es mi primer clase le ya este usted es el que me habló hace rato no no yo no había hablado a ok otra persona que su primer clase muy bien porque hace rato se presentó un compañero suyo también diciéndome que era su primer clase que compete con ustedes necesito que me mande o que ya sea por el chat ahorita o este o en la próxima clase o inclusive por mensaje una fotografía de su inscripción para que yo corrobore que realmente debería de haberse presentado hoy y con eso pues ya estaremos tomando cartas en el asunto para el primer entregable porque si es muy importante para eso donde veo eso cuando usted se inscribe le deben de dar un horario eso es lo que necesito yo necesito corroborar que realmente se debería de haber presentado hasta hoy en su defecto tiene dos faltas y este y pues ya no derecho al entregable sí y si realmente corroboro que por inscripción tardía se debería de presentar hoy en ese caso ya vemos qué hacemos para que puedan subir ese entregable lo mismo con el otro compañero y lo mismo con todos los compañeros miren ya son más de todas maneras lo comento ahorita lo vuelvo a repetir al rato son cuatro y veinte cuatro y veinte y tengo treinta conectados y tengo una lista de cuarenta y dos y dos compañeros que me dicen que se presentan hoy por primera vez entonces mi lista de cuarenta y dos debería de subir a cuarenta y cuatro con los dos compañeros de inscripción tardía porque esta lista es del primer día y se están este conectando ahorita tengo treinta y además aquí lo que me marca me incluye a mí así que en realidad tengo veintinueve y este dónde están los demás luego no me reclamen de que cómo subo el entregable no pude subirlo conmigo las cosas son bien claras y transparentes se los marqué así desde la clase de presentación si alguien no pudo venir a la clase de presentación vaya y vea el video sí para que vea cómo son las reglas en esta materia pero así como soy de transparente justo ético y accesible porque soy muy accesible también me gusta que sean ustedes responsables entonces lo estoy comentando ahorita y lo vuelvo a repetir al rato ¿por qué? porque a las cuatro con siete minutos nada más había veinte personas aquí diecinueve y yo veinte cuatro con siete minutos cuatro veintidós y tenemos veintinueve y conmigo pues treinta de un grupo de cuarenta y dos más dos de inscripción tardía entonces pues la clase empieza en los cuatro muchachos entregables aquí está sí desde el primer día y hay personas que no suben entregables cuando que era simplemente miren y aunque se grave se los digo era simplemente súbelo vas conduciendo su automóvil se te poncha la llanta que haces escribe algo y súbelo era simplemente haz lo que tú quieras y súbelo y si eso no lo van a hacer pues después ni cómo ayudarlos al final cuando este hagamos revisión y me digan es que tengo cinco punto cinco punto noventa cinco punto nueve tengo cinco punto nueve profesor y usted me está poniendo este en los entregables y en las tareas y en el punto de participaciones me está poniendo como cuatro o cinco si usted me pone ese punto yo paso y sabe que les voy a contestar ah ok muy bien está reprobado compañero pero es que no que póngamelo porque todavía se ponen este quisquillosos y yo tranquilamente simplemente les voy a decir bueno con lista en la mano no participaste en ninguna fecha faltaste tantas ocasiones no subiste ningún entregable no te voy a poner ningún punto porque no se trata de regalar sino de que ustedes hagan realmente las actividades correspondientes al curso entonces tranquilamente ¿sabes qué? pues sí es reprobado pero es que usted puede ponerme los similvones sí pero no se trata de eso entonces desde ahorita se los digo compañeros y ahorita que ya están conectados este treinta y uno ya ya se conectó otro más veinticinco minutos se acaba de conectar una persona entonces se los digo y se los voy a volver a repetir a mitad de clase tomando en cuenta que estamos a principio de curso y tenemos mucho tiempo y no hay ningún problema con eso entonces les vuelvo a repetir así como soy de accesible les doy todo y si este se aplican sin problema sacan 10 así también soy de estricto y si no hace nada con la pena pero no hay calificaciones regaladas ok entonces bueno al rato lo volvemos a repetir ya que se haya este conectado más gente una pregunta este dígame bueno es que aquí por ejemplo no sé si también a mis compañeros les pasa pero bueno yo en la clase ahorita veo 41 asistentes y usted dice que hay son tantos poquitos pero ¿qué cree que por ejemplo yo veo mi chat y a mí me sale que yo no soy participante de la clase pero si estoy aquí por así decirlo entonces no sé si también a algunos de mis compañeros le pasa lo mismo que a mí o sea no puedo ver el chat y me dice ya no eres participante de la clase o algo así pero si estoy aquí y no sé si no como que no nos cuente a nosotros o sea ok qué bueno que ok gracias qué bueno que me dice eso ok gracias compañero qué bueno que me dicen eso porque eso sí hay que tomarlo en cuenta entonces a ver este yo veo 32 nada más ahorita veo 32 ahora cómo entraron ustedes a la clase con la liga que está ahorita qué bueno que tengo abierto aquí en la plataforma hay una liga donde se genera la clase si en información del curso aparece aparece la liga de la clase clase fundamentos de programación le damos aquí y aquí está la liga esta misma liga se las mandé yo por un este por correo les llegó genero yo un anuncio y les llega un mensaje y les llega un correo es esta misma liga si entran con esta liga debo de verlos yo este aquí presentes si se conectan de alguna otra forma no sé si se conectaron en alguna otra forma les recomiendo que entren directamente con la liga que de la clase que yo generé que bueno de hecho es esta donde dice bienvenidos con esta liga deberían de entrar para poder este pues verlos porque igual yo dejé abierta la sesión para que los que se van incorporando pues sigan entrando si yo hubiera cerrado cuando creé las las este las clases si yo lo cierro a la lista que tenía los compañeros que me dicen ahorita que se acaban de escribir no hubieran podido entrar si me explico entonces a la hora de generar las clases las dejo abiertas así que eso quiere decir que el link que yo pongo si se lo dan a alguna otra persona esa persona puede estar en la clase sin ningún problema y no quiere decir que sea de mi clase si entonces les recomiendo que entren con este link el de aquí no sé cómo se estén conectando eso para poder ver la captura de los participantes a mí me pareció también algo raro me intenté conectar desde las tres cincuenta y ocho pero no me no me aparecía en el anuncio el link de hecho hasta mandé mensaje por el grupo a mis compañeros y me pude conectar me apareció hasta bueno la liga hasta las cuatro trece fue cuando yo me uní porque de hecho es el mismo link para todas las clases no estoy generando clase por clase si o sea no es de que eso que me dices se me hace muy raro porque eso porque eso que tú me estás diciendo pasa solamente cuando uno genera clase por clase yo genero esta clase de hoy y hasta que no la abro yo este no pueden entrar no están en sala pueden estar en sala pero no pueden entrar hasta que no la abro yo si la genero hoy si la genero hoy se genera un link si genero otra para el viernes se genera otro link eso no lo hice así que no debe de ser posible eso yo generé este link que tenemos aquí con las clases de todo el cuatrimestre para que sea un solo link con el cual vamos a entrar entonces el que tiene el link inclusive lo puedes seleccionar le puedes dar control 6 lo pegas en tu blog de notas y teniendo ese link tú nada más te conectas a la hora y entras en ningún problema porque es el mismo link de todas las clases se me hace raro eso que me dices que no me aparece el link hasta hace ratito y que no se veía y que no sé qué porque es fijo para todo el curso de hecho de la captura aquí por el por la por el como se llama por el chat de ahorita de los participantes ahorita si quiere intento meterme no sé a lo mejor sea falla de mi blackboard y ya le mando la captura pero si de hecho se me apareció bueno pues como comentario es una verdadera calamidad y una desgracia que hayan quitado la en la plataforma este la opción del blackboard collaborate porque yo daba mis clases por blackboard a mí no me gusta teams así abiertamente se los digo yo no usaba teams lo sé usar ningún problema tal es el caso que estamos trabajando con esto no nunca me ha gustado teams y yo daba mis clases por blackboard pero pues ahora me obligan en este cuatrimestre quitaron quitaron la opción de blackboard para dar las clases en blackboard ya no está ya no lo puedo hacer entonces tengo que venirme a teams si vamos a estar con todo ese tipo de cosas ok lo voy a resolver de la siguiente manera no me queda de otra dejemos las confianzas y vayamos vayámonos a las formas estrictas voy a pasar lista y ya se acabó ok y voy a pasar lista siempre y de una vez se los comento para evitar eso de que están 40 ustedes dicen que son 40 y hubo 32 y como no me gusta dejar nada interpretaciones se acuerdan que eso se los he dicho desde la primera clase yo dije para calificación y ahorita se los vengo corroborando con mis clases yo no dejo nada interpretaciones entonces quitemos esas polémicas y vamos a ponerlo de esta manera voy a pasar lista posiblemente yo voy a estar aquí desde las 4 y desde antes de las 4 ya estoy pero voy a pasar lista aleatoriamente a veces a las 4 y 5 para que lleguen temprano y el que no esté a esa hora tiene falta a veces no voy a pasar a las 4 y 5 a veces las pasaré a las 4 y media para que también estén durante toda la clase a veces un poquito más a las 5 y a veces al final de la clase pero voy a pasar lista este mencionando cada una de las personas aunque me lleve tiempo y nos evitamos las polémicas de que si estoy no estoy me deja entrar no me deja entrar ¿les parece? creo que eso es lo mejor nomás es lo que voy a hacer y empezamos desde hoy son las 4 y media y estamos de acuerdo en que a las 4 y media todo mundo que le interese la clase debe de estar conectado de hecho acuérdense que cuando estábamos en salón de clase era una tolerancia máxima de 15 minutos y me decían que debería ser de 10 pero bueno entonces ahorita debería estar todo mundo conectado paso lista Alba López Anet presente ok y contéstenme con micrófono por favor no acepto chat con micrófono ubico este a las personas y su tono de voz Alonso Olvera Axel presente Archundia Flores Héctor Enrique presente profe Calderón Pacheco Axel Calderón Pacheco a la una Calderón Pacheco a las dos Calderón Pacheco Axel a las tres y de hecho no tiene ninguna participación Carvajal Tobar María José presente profesor Castillo Espinosa Mario Alberto presente profesor Castillo Vilchis Daniel Evaristo presente profesor Castillo Toribio Eduardo Aníbal presente profesor Cruz Flores Yaqueline Presente Escar González Diego Presente Mastro Escobar Chávez William Presente profesor Eslava Martínez José Javier Presente Espejo Rodríguez Eric Gabriel Presente Fernández López Luis Presente Eduardo Ok Muy bien Y además también lo cotejo visualmente me lo marca aquí aquí se pone el iconito del que está conectado y el nombre de la persona cuando me contesta así que si veo alguna cosa rara pues ya lo mencionamos Fonseca Jiménez Fernando Fonseca Jiménez Presente Ok A ver Permíteme Ok Perfecto Fuentes Hernández José Enrique Presente Ok Muy bien García Briseño Marcos Presente Profesor Muy bien Profesor ¿No sería mejor poner la asistencia a las cosas si es como si fuera esencial? Te digo que voy a pasar la lista este me reservo el derecho de pasarla en cualquier horario de clase habrá veces que la pase 4 y 10 habrá veces que sea 4 20 4 30 5 de la tarde ¿Por qué lo voy a hacer así? porque también asistencia es quien está conectado en la clase compañero si y si siempre los acostumbro a pasarla a las 4 10 hay quien se conecta 4 10 pasa lista y deja la conexión y se desaparece y tampoco es la idea entonces por eso puede ser en cualquier horario de clase García Tellez Ian García Tellez Ian García Tellez a la 1 García Tellez a las 2 García Tellez a las 3 González Corro Alberto González Corro si alguien me menciona algo si presente profe ah ok no sirve muy bien mi micrófono ok ya lo escuché Gotes Aguirre Alejandro presente Hernández Martínez Josué presente profe Hernández Muñoz Aurora presente profe gracias Hernández Rojas Axel presente profe López Osante Diego presente profe Luna Chino Carlos presente Luna a ver Luna Luna Chino Carlos presente profe no me parece aquí porque no veo su conexión a ver abra su cámara donde abra su cámara ok muchas gracias compañero ahora si les creo a los que me dicen que que están y yo no los veo efectivamente el compañero no me aparece ahorita quebró su cámara ya lo vi pero no parecía en unas capturas que están en el chat ahí se aparece mi nombre si ya ya lo corrobore es ustedes Luna Chino verdad ok muy bien Mejía Lobato usted presente gracias ok muy bien entonces ahora si ya estamos mejor paso lista y no me voy a guiar tanto por aquí porque la plataforma me está jugando robo algunos no los veo este profesor a mí no me mencionó cuál es tu nombre eugenio ramírez jonathan pero tú eres ramírez no eugenio ramírez jonathan eugenio es mi apellido eugenio es tu apellido si es que es mi primera clase le digo que ok ni siquiera estás en mi lista te voy a anotar aquí abajo entonces permíteme déjame terminar la lista y ahorita me lo vuelves a recordar para que te note abajo en lo que actualizo la lista con esto que me estás diciendo que no estás en lista si corroboro que te inscribiste tardíamente ahorita checo lo mismo con el otro compañero que me dijo hace rato si porque la lista que tengo es la inicial entonces ustedes no deben de estar ahí y con eso si les voy a dar oportunidad de que me entreguen la la tarea que dejé pero bueno permíteme déjame terminar muñoz ricaño diego presente profe oros telles jesús oros telles presente ramírez martínez diego presente ramos san juan jania ramos san juan la compañera jania por eso luego reprueba jania presente si está si ok contésteme por favor es que si no no pongo asistencia y al final le voy a decir tiene muchas faltas ramos valencia lorena presente rinconcillo gil julio césar presente rinconcillo ribera nopal isaac presente profe rodríguez castillo gerardo presente profe buenas tardes rodríguez meléndez acel raúl presente profe sánchez musinho alejandro sánchez musinho a la una sánchez musinho a las dos sánchez musinho a las tres señas iturriaga juan francisco presente sosa chávez cecilia presente sosa nájera eric presente torres sábalos bruno presente profe torres buquet ángel presente profe muy bien tiene muchas participaciones torres buquet muy bien torres murales gabriel presente ok muy bien esa es la lista que tengo ahorita es la lista preliminar la del primer día ahora sí me dan su nombre los compañeros que hoy se presentan por favor eugenio que eugenio ramírez jonathan ya profe ok eugenio ramírez jonathan sí adelante jesús palacios méndez palacios méndez jesús de hecho ya le mando si quiere mi captura de ya no es necesario ahorita con esto si corroboro si no estás en lista si este te escribiste después alguien más se inscribió después este yo profesor es que yo se aparezco en su lista inicial entonces ahí sí tenemos un problema pero bueno a ver el acceso a su materia como tal o sea apenas el por qué apenas el sábado me aparecieron todas mis materias como tal pero por qué fue esto no debería no tengo idea fue lo que hablé con mi director académico y me dijo que hubo un problema en mi registro ¿de qué campus eres? sur campus sur ok estás conmigo director académico ¿de qué carrera eres? ingeniería en sistemas ingeniería en sistemas estás con Uriel ajá estás conmigo o sea directamente yo soy de ahí yo soy gente de Uriel entonces se me hace muy raro que apenas te presentes hoy y estés en lista si estás en lista ¿cuáles son tus apellidos? Mejielo Gato sí efectivamente aquí no este bueno si estás en lista deberías de haberte presentado desde el primer día compañero nunca tuve el acceso ni al grupo de teams la cual todavía no lo tengo y nunca me apareció su liga de teams hasta el domingo que le digo sábado domingo que me abrieron ya todo ok vamos a hacer una cosa este coméntale al director Uriel que si me puede mandar un mensajito un correíto nada más corroborando que tu caso particular no tenía acceso a nada hasta hoy y le dices el por qué para que te pueda yo recibir ya la el primer entregable que ya dejé si este y y si es así y si él me lo corrobora yo con todo gusto te lo acepto ok muy bien alguien más se presenta hoy por primera vez ok muy bien lo que van a hacer muchachos este los dos que se presentan hoy por primera vez y este y el compañero hasta que me lo corrobore con el maestro Uriel también haría lo mismo me lo van a mandar por mensaje la tarea este posiblemente debió de haberles llegado bueno vamos a suponer que no les llegó ahorita vamos a ver cuál es la tarea si ahorita lo vamos a checar lo vamos a revisar en este momento que empecemos la clase vamos a ver cuál es la tarea van a saber cuál es entonces simplemente lo único que van a hacer es este mandármelo y ya no me lo suben ahí en la plataforma me lo mandan por este por mensaje me debe de llegar el mensaje si me lo mandan por mensaje y hablar con eso yo ya les pongo la calificación aquí en este en en el centro de calificaciones y en los entregables y se los pongo bueno si entonces quedamos en eso me lo mandan como mensaje bueno pues empezamos ahora sí porque ya ya nos llevamos mucho tiempo en esto pero bueno aclaradas todas las dudas y ya tomada una decisión de cómo vamos a pasar lista pues empezamos dejamos una una entregable centro de calificaciones completo aquí está y es entregable pues se refleja aquí no entonces vamos a ver ese entregable y vuelvo a repetir los que los solo los compañeros que se inscribieron tardíamente me lo mandan por mensaje nadie más me lo vayan a mandar no me vayan a saturar ahí porque no lo voy a tomar en cuenta solo a ellos y yo aquí les voy a poner su calificación directa así que sin problema no lo habilito porque tengo que modificar fechas horarios y todo eso entonces lo voy a hacer así directo bien qué vamos a hacer ahorita cómo vamos a empezar voy a tomar tres ejemplos de los compañeros que me mandaron su entregable y los vamos a comentar y no es que estén mal igual también no me lo vayan a tomar a mal si tomo los ejemplos es simplemente en forma constructiva para este pues dar algunas acotaciones o puntos de cómo debe de realizarse un algoritmo no es ni para ponerles calificación ni para exhibirlos ni para nada es simplemente tomar unos ejemplos y es más les voy a dar participaciones a quien quiera que tome su ejemplo dime pero lo voy a hacer así a ver el primer compañero el mío profesor quien fue el primero que me dijo el mío Fonseca Jiménez Fonseca Jiménez ok tomaría el suyo y le damos participaciones a Fonseca Jiménez Fonseca Jiménez ok ya anotamos participación y vuelvo a repetir es solo ilustrativo para la clase y para irles diciendo cómo queremos los algoritmos cómo deben de realizarse los algoritmos Fonseca Jiménez ok porque porque este lo dejamos simplemente a que lo hicieran empíricamente con toda intención para venirlo a ver aquí en clase ok así que pues vamos a decir varios comentarios sobre sobre esto ok bien primero lo primerito que vamos a decir es que los algoritmos tenemos una definición y nos vamos a ceñir a la definición para para realizarlos para resolver el problema mediante el algoritmo ya di una participación con este compañero que vamos a tomar su ejemplo pero ahorita para la mano más rápida del salón le voy a dar otra participación a quien me lea pucha le di a estas manos levantadas voy a bajar esas manitas espérenme bájenmela pueden bajar ustedes la manita o la tengo que bajar yo no nosotros podemos más bájenla ustedes por favor bájenla todas 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 porque es para la mano más rápida bájenla 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 todavía ni siquiera digo que bájenla manita hay dos por ahí levantadas bájenle la manita por favor muchachos Hernández Martínez y Carlos Axel bájenla ahora sí ya me list es que voy a tomar el primero que aparezca ahí está perfecto ahora sí para la mano más rápida ahí está Ángel Alfredo luego luego quien más otra mano rapidita quien quiere participar hoy en la torre pues todos bueno ahorita el hijo alguno mejor para la voz más rápida maestro pues sí a ver usted usted que me habló para la voz más rápida y este y que se ven las ganas de quererse ganar las participaciones lo único que quiero es que me lea la definición que dimos de algoritmo la que yo di no otra yo paso híjole la verdad no la tengo ok la chica serie de pasos a seguir y ordenada para resolver un problema específico exacto sí ok sus apellidos Hernández Muñoz Hernández Muñoz ok entonces lo primero que vamos a decir con respecto a los algoritmos es que nos vamos a ceñir a la definición que dimos ojo materia de examen es la definición que dimos que di yo que puse aquí no porque quiera ser quisquilloso y que porque el profe quiere a fuerza lo que él da y no eso lo pregunto en examen para que haya un criterio definido y no dejar interpretaciones si alguien no vio la clase y se va a internet busca la definición y tiene otra a la hora del examen la que voy a preguntar es la que vimos aquí si estamos entonces nos ceñimos a lo que estamos dando aquí para que los exámenes pues bueno vayan de buena manera lógicamente los compañeros que vienen a clase que están en clase que participan y que tienen todo pues lógicamente pueden sacar un 10 sin ningún problema en el examen entonces ok basados en eso serie de pasos a seguir en una manera lógica y ordenada para resolver un problema basada en esa definición que si tenían debieron de haber resuelto este algoritmo que les dejé en el entregable primero yo ya había dicho que todo entregable debe de llevar una portada así que el compañero Fonseca Jiménez Fernando que ya le pusimos participación por poner aquí en pantalla su trabajo está bien en su portada queremos una portada como esta los demás que no lo hayan hecho así pueden ir tomando nota de cómo queremos todos los entregables portada Unitec nombre del alumno grado grupo nombre del profesor la materia fecha de entrega le hubieras puesto la fecha en que lo subiste si si no hay problema con eso le pueden poner la fecha en lo que ustedes lo suben y luego tema algoritmo entonces esta portada está bien primer buen punto para el compañero ahorita no estoy tomando puntuación ahorita todos los que lo subieron 10 a todos los que lo subieron y de hecho casi siempre hago lo mismo no lo entregas es calificación completa no tomo puntuación pero si quiero que lo entreguen también hay su ambiente agante no lo entregaste es cero si lo entregaste está completo y si lo reviso como ahorita lo reviso y ya les hago los comentarios eso si también hay una retroalimentación entonces portada ahí está bien luego y aquí viene lo importante esto si es de la clase de hoy los algoritmos como vamos a hacer los algoritmos primero vamos a poner el problema o vamos a reescribir el problema que tengamos nosotros en este caso el problema está aquí no problema vas manejando a tu automóvil y de repente se ponche un neumático entonces está bien yo lo veo conciso ayer en este en otro grupo me pusieron un algoritmo extremadamente bien y a lo mejor hoy se los muestro nada más para que vean lo bien que hizo ese muchacho que me puso cosas que no pedí pero lo puso muy a fondo y me gustó mucho pero esto está bien está conciso tienes el problema que es lo primero que queremos en un algoritmo así que vayan tomando nota después que queremos en un algoritmo algo que le falta aquí en un algoritmo el punto número uno siempre va a ser inicio entonces todo algoritmo va a llevar como punto número uno inicio y el último punto que le corresponda de acuerdo al problema que sea va a ser final independientemente del algoritmo que sea ya sea los que cuentan para examen ya sea los este los que dejamos así este empíricos o lo que sea todo algoritmo debe llevar punto número uno inicio y el último punto debe de ser fin y nada más lleva un inicio y un final ok eso para que vayan tomando nota por lo demás los puntos que debían de poner eran de acuerdo a ustedes y era muy diferente un muchacho o un chavo que este que va conduciendo su automóvil se ponche el neumático y el mismo se baja y cambia la llanta si a a lo mejor una chica que va conduciendo y este por regla general las chicas no tienen la misma fuerza que los muchachos a lo mejor la chica se detiene el automóvil llama el seguro y el seguro cambia la llanta entonces ahí los puntos ya son diferentes o alguien a lo mejor me dice no es que yo tengo mucho dinero y compro llantas con cinturón de acero y nunca se me ponchan también es válido si lo ponía problema voy conduciendo se poncha este algoritmo nunca se me ponchan las llantas porque compro de estas bueno válido entonces que quiero decir con esto que en realidad el problema se podría resolver de diferentes maneras de acuerdo al caso específico de la persona ahora no todos los algoritmos van a ser así aquí quiero dejar bien claro que hay dos clases de algoritmos que dan solución a problemas específicos los que son de la vida cotidiana que simplemente te resuelven un problema y que son una serie de pasos que pones para resolver ese problema de acuerdo a circunstancias y condiciones especiales que en realidad esos son los más complicados porque son muy diversos para depende de situaciones ¿no? y los otros que son materia de examen ¿cuáles son los segundos que si son materia de examen? los que se resuelven siempre de la misma manera y que utilizas la herramienta computadora para que al final el producto sea un programa acuérdense que yo no dejo nada a interpretaciones ¿si? entonces para efectos de examen no pondríamos un algoritmo de esta naturaleza como el de la tarea este lo pusimos simplemente para que sirva de ejemplo de los algoritmos que podemos encontrar pero esto no sería materia de examen ¿cuál si sería materia de examen? un algoritmo que siempre se resuelve de la misma manera y que va a terminar en programa de computadora ¿como cuál? la forma una fórmula matemática área de círculo área de triángulo una operación matemática la mejor la ecuación cuadrática ¿por qué? porque una fórmula matemática siempre se va a resolver de la misma manera independientemente de la persona que esté solucionando ese problema y haciendo el algoritmo y no hay tantos casos especiales siempre va a haber puntos principales que son iguales y además una fórmula matemática casi siempre vas a poder realizar un programa para que se o es más pues yo diría que siempre puedes realizar un programa para que esta fórmula matemática se automatice haces tu programa y alguien más utiliza este programa y resuelve la operación sin ningún problema entonces ese tipo de algoritmos que resuelven problemas matemáticos si son materia de examen ¿por qué? porque se resuelven de la misma manera y porque las fórmulas matemáticas podemos terminar realizando un programa al final como solución de ese problema en el caso de este tipo de algoritmos y problemas de la vida cotidiana pues podemos o no realizar un programa dependiendo de lo que sea en este caso pues no hacemos ningún programa o sea es simplemente una serie de pasos para cambiar la llanta y volver a conducir también tiene puntos principales en este problema hay puntos principales ¿cuáles serían esos puntos principales? forzosamente tengo que detener el auto forzosamente tengo que cambiar la llanta y luego volver a conducir esos tres puntos principales los deben detener todos todo mundo que resolvió este problema y hizo un algoritmo tuvo que detener el auto tuvo que cambiar la llanta y luego volver a conducir ahora de ahí en fuera hay muchos más puntos dignos a tomar en cuenta y muchos muy importantes que se pueden este poner en el en el algoritmo como cuáles como poner las luces intermitentes de emergencia para que no sufras ningún problema a la hora de que te vas deteniendo orillar el auto si revisar si traes herramienta bajar la herramienta poner el de aflojar la llanta poner el gato subir el auto cambiar la llanta bajar el auto todo esto no o llamar al seguro o lo que tú quieras pero los puntos principales para este problema son detienes el auto cambias la llanta y sigues tu viaje eso lo tiene que hacer cualquiera ok entonces este tipo de algoritmos o resolución de problemas interpretativos y condicionantes de situaciones y personas si repito no son materia de examen si existen y generalmente no te llevan a hacer un programa de computadora los tengo que mencionar si los voy a mencionar los vamos a ver si y lo estamos haciendo con una tarea porque existen no pero al final de cuentas en los que nos vamos a enfocar son en los que te dan como producto un programa de computadora de los cuales voy a dar un ejemplo después de que hayamos visto esto ok habiendo dicho eso pues terminemos de revisar este entonces ya dijimos que le falta punto número uno inicio y el último punto sería final eso va para cualquier algoritmo luego dice guardar la calma y prender las intermitentes bueno eso está muy bien dos buscar un lugar seguro para estacionarse ok verificar que cuentes con el equipo necesario la reflexión gato herramienta todo eso colocar el freno de mano para que no se te vaya muy bien aflojar los birlos ok lógicamente cuando la llanta está presionada con el piso es cuando se aflojan los birlos porque si no después aunque tengas el freno pues te cuesta más trabajo colocar el gato hidráulico subir el carro ok ah mira hasta las hasta las este los centímetros cinco centímetros de altura aproximadamente ok muy bien termina de desenroscar cambiar la llanta bajar solamente el gato y listo ok muy bien en resumen su tarea está bien tiene una buena portada si puso el problema específico le faltaron algunos puntos como el de inicio el de final pero en sí de acuerdo a lo particular de su persona y de este y de la situación está bien resuelto ok entonces pues muy bien ahí está la participación para el compañero me parece excelente dije que iba a tomar tres si y sigo yo ok dígame su nombre ok la primera chica Cruz Flores Cruz Flores Cruz Flores a ver ahí aquí estaba Cruz Flores Jacqueline de una vez anoto la participación en lo que abre Cruz 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 Flores Jacqueline ok muy bien tenemos el de Jacqueline a ver ok la portada muy bien Universidad Tecnológica de México Fundamentos de Provención el tema algoritmo el nombre del profesor su nombre de la compañera su matrícula y la fecha de entrega muy bien muy bien la portada y luego fundamentos de programación algoritmo realizar el algoritmo que resuelve el siguiente problema aquí está el problema hay que especificar el problema va conduciendo a todos de repente es un neumático que debe realizar para continuar conduciendo normalmente ok está el problema muy bien ok misma observación que el compañero si no lo había dicho nunca habíamos visto cómo hacer los algoritmos pero ahorita lo mencionamos punto número uno inicio en cualquier algoritmo último punto este final y si por favor hay que numerarlos si este no solamente con este con la viñeta sino hay que hay que numerarlos y bueno la compañera no puso las de emergencia pero si me pone estacionar el auto en un lugar seguro entonces sería conveniente poner las de emergencia presionar el freno de emergencia bueno ya que lo estacionó le pone el freno de mano primero pone el freno luego apaga el motor ¿qué pasa? ¿quién me habla? dígame perdón soy el alumno nuevo yo estoy estudiando este tema pero de hecho yo ya tenía como que ya había hecho algo así ¿es de cualquier tema o de este tema en específico? es sobre este problema el problema es vas conduciendo tu automóvil y de repente se poncha un neumático ¿qué debes de hacer para seguir conduciendo? y era completamente abierto porque no lo habíamos visto hasta hoy estamos viendo cómo realizar un algoritmo entonces sobre este problema tú haces el algoritmo de acuerdo a tu criterio ok es que lo estaba haciendo sobre hacer la cena ¿sobre qué? hacer la cena no es sobre ir conduciendo el automóvil y se ponche una llanta sí ese es el problema y debes de llevar una portada con estos datos muy bien apagar el motor bajarse del auto dirigirse a la cajuela sacar el neumático nuevo y el gato y la cruceta ok dirigirse al lugar donde se encuentra la llanta dañada usar el gato para elevar el auto usar la cruceta retirar la llanta ponerla a un lado tomar la llanta ok excelente bajar el gato cerrar la cajuela dirigirse ok ok perfecto cambiar la llanta ok compañera a ver compañera contésteme por favor ya le puse su participación por estar poniendo en pantalla su trabajo y este y le voy a a ofrecer una o dos participaciones más si veo que su respuesta de viva voz es plenamente sincera ¿qué le voy a preguntar? realmente en la vida real suponga usted que va conduciendo el auto o sea no sé cuántos años tenga pero si si todavía es pequeña a lo mejor le presta el auto su familia o a lo mejor ya este tiene su propio auto no sé pero vamos a suponer que va conduciendo el auto y va usted sola o sea no lleva ningún acompañante va usted sola y se le poncha una llanta lejos de este algoritmo dígame realmente usted ¿qué haría en la realidad? entraría en pánico que no sé no sé hacer nada de un auto ok ok bueno ok lógicamente se pondría nerviosa pero este pero ¿qué haría? o sea no se va a quedar con el pánico yo sé que ninguno de mis alumnos se quedaría así nada más porque llega otro carro por atrás porque fíjate que hay una cosa muy peligrosa si tú vas por ejemplo a 100 kilómetros por hora y te entra un pánico tremendo cuando se poncha una llanta y si es una delantera el carro tiende a jalarse hacia el lado donde se ponchó la llanta entonces es peligroso si tú entras en pánico y le pisas el freno a 100 kilómetros el freno todo lo que da con una llanta ponchada el carro se te va a ir o sea se te va a jalar hacia un lado y se va a ir y puedes golpear otro carro si es que hay mucho tráfico o inclusive a 100 kilómetros hasta te puedes voltear yo sé que aquí en la ciudad de México no circulamos esas velocidades entonces por eso te digo yo te ofrezco más participaciones si eres completamente sincera que ahorita ya te ganaste una por haber dicho que entrarías en pánico pero ¿qué harías realmente? controla tus nervios y dime ¿qué harías? pues tal vez le marcaría a un conocido o a un mecánico por el estilo ok perfecto te ganaste dos participaciones más tus apellidos ¿cuáles son? Cruz Flores Cruz Flores ok sí ok gracias ¿por qué ¿por qué hago esto? sí porque una cosa es lo que nosotros hacemos como tarea que generalmente tomamos información ya sea de internet o de familiares y aquí lo que me de acuerdo a la voz de la compañera yo la oigo una persona muy joven de hecho a todos los oigo jóvenes y de acuerdo a las imágenes son bastante jóvenes entonces lo más seguro es que este algoritmo fue sacado de lo que ella le preguntó a un familiar o de lo que buscó en internet de qué pasa cuando se ponche una llanta y cómo la cambias ¿no? está bien su tarea está bien tiene las participaciones por la tarea pero ya en la vida real en la vida real es más conveniente saber porque vamos a final de cuentas aquí en la escuela uno los forma entonces pues hay que si estás dando estas soluciones pues no te quedes con esto alguien se puede ir con la con la idea de que tan fácil así pues ya lo dejas pasar hay que comentarlo un poquito más allá ¿no? en la vida real pasa lo que les estoy diciendo si tú vas a 100 kilómetros por hora o más y se poncha la llanta el carro se va a jalar o va a tirarse hacia algún lado si tú le metes el freno por entrar en pánico a todo lo que da y pisas el freno tremendo o se te ocurre jalar el de mano el carro se puede hasta voltear si vas a 100 kilómetros por hora o se te va a ir completamente hacia un lado y puedes pegarle a otro irte hacia la acera o sea un accidente más grave si vas a menor velocidad también se te va a jalar y se te va a ir a un lado si haces eso aunque no tan exageradamente ¿qué se debe de hacer realmente? cuando a uno se le ponche una llanta independientemente de la velocidad que sea instantáneamente lo primero que debes hacer es poner las luces de emergencia ¿por qué? por reglamento de tránsito cuando algo te sucede a ti conductor o a tu automóvil para que no generes un accidente mayor lo primero es poner las luces de emergencia para que todos los que están atrás alrededor donde quieras sepan que tú tienes un problema y ellos tomen la precaución de no chocar contigo entonces lo primero que hay que hacer es ponerlas de emergencia sea la situación que sea y sea quien sea vayan a cambiar la llanta o no ¿sí? por lo que ya les dije por reglamento de tránsito hay que indicar que tienes un problema lo segundo es no pisar el freno como desesperado ¿por qué? porque repito se poncha la llanta y el carro se jala hacia cualquier lugar aunque sean las llantas de atrás cuando alguna llanta se poncha siempre el carro se destabiliza lo primero que hay que hacer es soltar el acelerador para que el carro vaya frenando poco a poco y con ese impulso y las luces de emergencia entonces sí buscar orillarte a una zona segura y a la mejor este pues si está muy lejos o lo que sea pues tratar de llegar ¿no? y poco a poco vas metiendo freno pero no de golpe no te frenas en seco a eso me refiero ¿ok? otra si se poncha la llanta completamente y tú la ruedas así la llanta se destroza y el rin se daña entonces ya no nada más es de cambiarla sino tienes que poner este bueno cambiar la llanta con todo rin pues sí ¿no? pero hay que cambiarla forosamente entonces esas son las primeras precauciones que hay que tomar cuando realmente se te poncha una llanta en la vida real y lo demás pues ya depende de circunstancias ¿no? entonces estoy completamente de acuerdo aquí con la compañera por eso le di más participaciones porque una vez que hayas eso que sí te recomiendo compañera ponerlas de emergencia soltar el acelerador para que el carro este disminuya la velocidad buscar un lugar seguro y luego meter el freno poco a poco para no de golpe sino poco a poco orillarte en lugar seguro eso sí te lo recomiendo que lo hagas y eso a todos y ya después entonces ahora sí pues ya depende de cada quien en el caso de la compañera estoy completamente de acuerdo con ella igual le habla a un familiar sabes que tengo este problema van y la auxilia o le habla al seguro para que le cambie la llanta eso es realidad en el caso en el caso de los chavos a lo mejor ellos mismos cambian la llanta sin problema entonces eso sí ya depende de pero lo primero lo que sí concierne a seguridad sí quise mencionarlo para que no se quedara nada más ahí que el profe nos pide esto y luego resulta que no les digo nada de la realidad y se les presenta la situación en la vida real y pues no no actuamos bien muy bien ok habiendo dicho eso nos queda el último está bien su algoritmo con los detallitos que ya mencioné y nos quedaría el último la otra compañera que quería participar dígame su nombre había otra compañera por ahí que dijo luego lo huyó yo yo el mío sí pero su nombre o ya no escucho era yo ay dios no soy yo este soy Carvajal ah ok Carvajal Carvajal Tovar ok aquí está muy bien vamos a ver ok está bonita su portada fundamentos de programación unitec campus ur fundamentos de programación fecha de entrega nombre matrícula perfecto muy bien vamos ahora el contenido ok el problema eso está bien y luego igual punto número uno es inicio y el último sería final eso lo vamos a tomar ya de cajón en todos los algoritmos por lo demás pues bueno ok orilla y la automovil también muy bien prende las intermitentes yo diría que primero las intermitentes y luego la orilla y deja las intermitentes prendidas todo el tiempo apaga el carro coloca el freno se quita el cinturón baja el autónomo abre la cajola saca el triángulo de emergencia esto está bien si dependiendo la vía en donde estés pero preferiblemente sacas el triángulo de emergencia y lo pones y se debe de colocar aproximadamente de 5 a 10 metros dependiendo de donde estés si estás en una carretera en una vía larga y que van a mucha velocidad 10 metros para que lo descansen a ver si estás en algo más este tranquilo pues unos 5 metros pero está muy bien regresa a la cajuela saque el gato la llave ubica el neumático cambia el neumático ok coloca el neumático agarra el neumático ok coloca los birlos que es esto de white una marca de BBVA sí profesor estaba citando nada más algunas pequeñas partes de una página eso es bueno sí todo mundo hizo este su su curso de plagio y yo no me acuerdo como se llama pero ese curso están bien las citas si saca de algún lugar están bien las citas muy bien ok pues está muy muy específico muy bien me parece muy bien ya le puse su participación ok Carvajal Tobar muchísimas gracias muy bien sí entonces muy bien descrito muy bien ok bueno pues terminamos con esto entonces ya revisamos las tareas en general bien los algoritmos que hicieron y recordando que los habíamos dejado simplemente para resolución empírica sí ahora vamos a ver ya la resolución de un problema realización del algoritmo con vías ya a la materia a lo que a lo que queremos aquí en clase y a lo que podría ser materia de examen aquí en esta en estas diapositivas tenía yo ejemplos de compañeros de cursos anteriores que ya no es necesario ver pero este sí entonces vamos a ver uno ya que compete a materia de examen habiendo dicho y ahorita repito sí lo que mencionamos al principio que hay dos clases de algoritmos los que simplemente te resuelven el problema que puede ser de la vida cotidiana y que dependen de circunstancias y de y de este y de quien lo resuelva y los que vamos a tomar como materia de examen que siempre se resuelven de la misma manera sí que generalmente son de fórmulas matemáticas y que van con vías a realizar un programa de computadora entonces en este caso vamos a poner este ejemplo vamos a ver este ejemplo y voy todavía un poco más allá si todavía es temprano es buen tiempo voy todavía más allá porque voy más allá porque este ejemplo además de ver todo lo concerniente a la resolución de problema y este y algoritmo vamos a ver también el diagrama de flujo y también voy a ver la codificación aclaro no es que tengan que hacer la codificación ni ahorita me voy a referir a la codificación como algo de conocimiento ya de la materia sino simplemente es ilustrativo para que el ejemplo quede completo porque así vamos a trabajar en toda la primera parte del curso vamos a tener problema vamos a resolver el problema con un algoritmo vamos a hacer su diagrama de flujo y luego lo vamos a codificar y vamos a tener como producto final un programa ahorita lo que compete a esta clase son resolución de problemas y el algoritmo pero yo quiero ver el ejemplo completo así que veremos el código y después volveremos a explicar y a repetir y a ver toda la sintaxis de ese código ya particularmente ahorita solo ilustrativo si aclaro para que no este pues ni se me espanten ni digan ay es que va muy rápido y es que que todo ese código y eso lo volvemos a ver después bien vamos en materia problema realizar la suma de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora empezamos con algo sencillo algo muy sencillito una operación matemática de las más sencillas que existen solamente la suma de dos dígitos además el mismo problema en su texto nos está diciendo que son dos dígitos enteros así que nos facilita o nos soluciona a la hora ya de codificar el tipo de dato que vamos a elegir para nuestras variables que serían enteras no siempre va a ser así habrá ocasiones en que tengamos que elegir o ver cuál es el tipo de dato que nos conviene utilizar aquí ya nos lo dan realizar la suma de dos dígitos enteros si por el contrario después ponemos un problema realiza la solución del área de un triángulo por decir algo el área de un triángulo es base por altura sobre dos y ahí necesitas hacer una división y cuando haces una división muy probablemente no se exacta y te dé con punto decimal entonces en ese caso tendrías que elegir un tipo de dato diferente que sería flotante por el punto decimal y tendrías que elegirlo tú porque a lo mejor el problema no te lo dice pero ahorita nos están dando todo realizar la suma de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora y hasta nos dicen que debemos de terminar con un programa de computadora entonces no va a ser la solución de un problema de la vida cotidiana no va a ser este haz un pastel o algo semejante sino que vamos a hacer un programa de computadora como producto final vamos a resolver una operación matemática y además nos dice que son dos dígitos enteros entonces este sí puede ser un problema tipo examen porque se va a resolver de la misma manera todo mundo va a pedirle al usuario que teclee el primer número que teclee el segundo número va a hacer la operación de la suma y desplegar un resultado si entonces este tipo de problema si tiene una solución única o bueno igual o por lo menos muy semejante independientemente de la persona que lo resuelva o de la situación en donde esté y además te dice que va a ser un programa de computadora si se va a terminar con un programa de computadora bien por lo tanto pasaremos a resolver este problema anótese que empezamos con el texto del problema en particular ¿cómo lo resolvemos? algoritmo punto número uno inicio eso lo mencioné cuando vimos los los este los trabajos de los compañeros todo algoritmo independientemente del tipo que sea va a empezar con el punto número uno que va a ser inicio y también todo algoritmo en el punto final independientemente de los números de puntos que tenga el punto final siempre va a ser fin valga la redundancia entonces punto número uno inicio y luego aquí les pregunto al que quiera contestarme participación ¿qué pondrían como punto número dos? ahorita explico yo yo profe a ver dígame ingresar el primer número ok le doy su participación pero eso es incorrecto ingresar un dato también es incorrecto y también le doy participación dígame yo profesor yo profesor yo profesor nombres Rivera se creó una variable ¿no? primero no Rivera autor permítanme permítanme porque se dice mucho Rivera ¿y quién es el otro compañero? Rodríguez Castillo ok y Rodríguez Castillo es que anoto las participaciones y no después ¿para qué se las ofrezco si después no se las voy a contar? ok a ver fíjense ¿qué es un algoritmo por definición? la chica que se llevó participación por leer la definición vuélvala a leer por favor compañera que me leyó hace rato la definición de algoritmo me la vuelve a leer hasta le di participación es algoritmo serie de pasos o seguir en una secuencia lógica y ordenada para resolver un problema en específico perfecto muchas gracias entonces miren ¿qué estamos haciendo ahorita? un algoritmo del problema anterior realizar la suma de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora antes de que me digan pedir el primer número y sobre todo el compañero que me dijo definir variables y que ya se van con está padre la música pero bájenle tantito sí y compañero que me decía sobre las variables y eso no por eso los interrumpí pero sería desplegar el problema sí pero permítame tantito déjame explicarles por qué por eso los interrumpí porque empezamos a divagar y nos queremos ir ya hacia la codificación lo cual no es correcto estamos con algoritmos por definición un algoritmo es una serie de pasos a seguir para resolver el problema en una manera lógica y ordenada y bla 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 no pero es una serie de pasos para resolver el problema entonces criterio bien importante y que si hay que seguir en un algoritmo solamente pones con tus palabras cómo resuelves el problema no vamos a poner ni sintaxis ni fórmulas matemáticas mucho menos variables y ese tipo de cosas es solamente con palabras cómo resuelves el problema aunque vayas a hacer un programa como producto final lo que son las variables lo que son las constantes los tipos de datos y todo eso es codificación no va para nada en algoritmo tampoco vamos a poner la fórmula matemática aquí es la suma pero si fuera área de triángulo no pondríamos base por altura entre 2 si dejaríamos indicado simplemente como solución resolver el área del triángulo con palabras entonces no vamos a hacer pseudocódigo por eso no quiero hacer pseudocódigo pseudocódigo confunde mucho entonces sólo con palabras cómo lo resuelves cuando llegues a la suma no vamos a poner aquí en el algoritmo nada de que el resultado es igual a a más b no vamos a poner una línea que diga resolver la suma de los dos dígitos si me explico entonces eso sí es importante en un algoritmo es con tus palabras cómo resuelves un problema por la definición de algoritmo nada de sintaxis nada de otras cosas nada de fórmulas matemáticas tampoco ahora por lo demás ya les di algunas participaciones a los muchachos que este que quisieron participar pero todo el mundo me estaba diciendo este pedir el primer dígito hasta jania que este que ya me dijo otra cosa si este igual le voy a dar una participación a jania pero pues ella ya se lo sabe este cuáles son sus apellidos jania ramos ok perfecto si le doy su participación pero pero este ella ya sabe cuál es la solución entonces miren fíjense bien nosotros como programadores ya sabemos que va a ser el programa desde ahorita desde el problema no si yo hago el programa ya sé lo que hace el programa pero imagínense y se los pongo así imagínense ahorita que yo nunca les presenté esto no les dije que iba a ser la suma ni mucho menos y simplemente llego y les digo que me corran un programa y se los doy ustedes agarran el programa que yo les doy y lo corren y les aparece teclea un número o teclea un dígito o teclea el primer dígito que me dirían ustedes si corren un programa y lo primero que aparece en pantalla es teclea un número que me dirían a mi entender me dirían bueno y que hace el programa no y no de que trata exacto verdad si es cierto eso es muy correcto o sea todo programa lo primero que debe de hacer es desplegar qué es lo que realiza ese programa y quise explicarlo de esta manera para que se tome conciencia y realmente lo aprendan y no se les olvide ahí les va otra quiénes en este mundo los más capacitados para probar programas y les voy a decir que los niños mi niño de 8 años es súper perspicaz porque tú dale a un niño un programa así y que de entrada le pida a ver este pues no sé si tienen hermanos o alguien denle a probar sus programas y póngale un programa que de entrada lo corre y le pide dame un número qué te va a decir el niño que son bien abiertos y bien perspicaces lo primero que te va a decir bueno y qué hace el programa es más yo creo que ni siquiera lo ha abierto ni siquiera lo va a abrir cuando lo primero que te va a decir por qué quieres que lo pruebe qué hace o para qué es ese programa cierto o falso es cierto y nosotros mismos igual o sea lo primero que hace es bueno y qué hace yo les digo a ver compañeros corran este programa todo mundo uy qué hace el programa qué tal si lo que me da es un virus entonces eso es muy correcto por lo tanto todo programa lo primero que va a hacer es presentarse decir lo que realiza si ustedes abren el Word el Excel el PowerPoint lo que quieran lo primero que hace es aparecer la presentación si abren YouTube lo que sea que abran lo primero que hace es presentarse sabemos en dónde estamos y lo que va a ser por el mismo nombre ya sabemos lo que va a ser entonces todo programa debe de primero presentar lo que hace y ahorita me regreso aquí porque ya habíamos visto que hay dos tipos de algoritmos los de la vida cotidiana y los que podemos terminar con un programa entonces de acuerdo al texto de nuestro problema nosotros ya podemos saber si vamos a realizar un programa con ese con ese algoritmo o sea cuando terminemos el algoritmo si vamos a realizar un programa por ejemplo si alguien nos da un problema resuelve la ecuación de segundo grado ok ya sabes que vas a hacer un programa a final de cuentas haces el algoritmo resuelves el problema y al final haces un programa cuando tu algoritmo vaya a terminar en un programa el punto número dos de tu algoritmo siempre va a ser desplegar lo que hace el programa si o sea no le puse el punto número uno porque el punto número uno es inicio pero el punto número dos si va a hacer un programa va a poner ahí desplegar lo que hace el programa el algoritmo de la llanta que se ponchaba llevaba ese punto número dos no porque no ibas a hacer un programa para cambiar la llanta y entonces no lo lleva el área de un círculo llevaría este punto número dos si porque vas a terminar haciendo un programa que resuelva el área de un círculo si entonces todo problema cuyo algoritmo hagas y después hagas un programa en base a ese algoritmo el punto número dos de tu algoritmo debe de ser desplegar lo que hace el programa porque lo primero que debe de presentar en pantalla tu programa es bueno voy a repetir redundante pero bueno es presentarse si el programa debe de presentarse y decir soy tal programa hago esto y sirvo para esto no entonces aquí pues ya en el código lo que haríamos es desplegar programa que resuelve la suma de dos dígitos enteros por eso el punto número dos y ahora sí cuál sería el punto número tres una vez que ya se presentó el programa cuál sería el punto número tres a ver ingresar el primer dígito que que quiere ser sumado ok apellidos hernández muñoz ok es correcto eso pero aquí también voy a hacer una aclaración y les digo el por qué sí y es más pongo los dos puntos de una vez aquí hago una aclaración también el hecho de hacer un algoritmo quiere decir que al final vas a terminar haciendo un programa entonces línea de algoritmo línea de código en tu programa línea de algoritmo línea de código línea de algoritmo línea de código por qué digo eso porque desplegar lo que hace el programa es una sola línea de código es un printf que me pone en pantalla lo que hace el programa si este programa resuelve la suma y bla 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 lo siguiente es correcto le pediríamos el primer número que vas a sumar al usuario pero pedir el primer número no implica las dos líneas de código que son el desplegado donde le pides o sea el letrero y la siguiente que es la captura de lo que el usuario teclea son dos líneas de código entonces el algoritmo también deben de ser dos líneas de algoritmo primera línea pedir el primer dígito entero siguiente línea leer ese dígito entero porque a la hora de codificar esta línea va a ser un printf con el texto de lo que estás pidiendo y esta línea va a ser un scanf con lo que vas a capturar que el usuario va a teclear si me explico quiero que quede bien claro que es una línea de algoritmo y se va a traducir en una línea de código una a una no vamos a obviar nada no el hecho de decirle pedir el primer dígito implica en el código el letrero de salida y este y la sintaxis de entrada para la captura y a veces hasta más cosas no no línea de algoritmo línea de código entonces este va en vías a ser un programa de computadora entonces hay que hacerlo así porque se los digo porque también el orden es importante este algoritmo es muy sencillo es lo más básico estamos empezando desde cero luego ya tendremos algoritmos con estructuras condicionales y algoritmos más complejos el orden en que lo haces es el orden en que codificas no quiero gente que va y ah yo hago el código primero y después le hago el algoritmo así no es es resuelve el problema con tu algoritmo y luego codificas porque me hacen un código y luego el algoritmo no corresponde nada a ese código o sea por decir algo que les gusta voy a poner un absurdo área de círculo y área de triángulo en tu algoritmo primero haces el área de triángulo y luego la del círculo y en tu código primero haces el círculo y luego el triángulo completamente al revés y ahí ya no corresponde entonces es un absurdo que tiene que ver el orden influye mucho pero solamente un ejemplo hay cosas más graves como que haces una cosa en tu algoritmo y en el código me haces otra diferente funciona pero no es el orden arrecuado no es correcto la idea de ver solución de problemas y algoritmos es porque así se empieza resolviendo el problema con un algoritmo para después codificar no saltarse pasos no hacer lo que yo quiera codifico de una forma el algoritmo me dice otra cosa y el código es otra cosa entonces ya tu tu desarrollo de la solución del problema pues está completamente mal es que me puso mal toda la tarea o en mi examen me lo califico mal funciona profesor si pero está mal hecho hiciste un algoritmo de una forma hiciste el programa con otras cosas y no corresponde nada entonces aunque tú te funcione el programa por separado y el algoritmo por separado tenga lo esencial no es el orden correcto y no está bien hecho si me explico primero es algoritmo y al último es la codificación y es línea a línea ¿por qué? porque a lo mejor te funciona de puro churro y este y cuando haces un sistema o un programa más complejo ese tipo de detallitos o errores pues te va a llevar a que en algo más complejo si se refleje y ya no funcione como tú quieres y hay otra cuando nosotros programamos los errores de lógica son los más complejos estoy hablando de que un error de sintaxis el mismo compilador te indica te equivocaste y escribiste mal la palabra en lugar de printf pusiste ¿qué te gusta? print y te faltó la f ¿no? eso es sencillo el mismo compilador te dice te equivocaste ¿cómo lo escribiste? ese sintaxis un error de lógica es aquel en donde tú lo escribes todo bien y corre tu programa pero no hace lo que quieres o lo hace mal te equivocaste en una operación el programa corre pero no te resuelve bien el área del círculo ¿no? te da un resultado erróneo lo haces con calculadora y los resultados son diferentes y sin embargo el programa corre que es un error de lógica y esos errores de lógica son acarreados por este tipo de situaciones donde a veces hacen su algoritmo de una forma y me codifican de otra entonces ese tipo de vicios para la gente que ya programa y sobre todo aquí lo aclaro mucho porque es ingeniería en sistemas la mayoría y ya programan y este y son muy dados a pues yo hago el código ya lo sé y el algoritmo y lo hago después y no concuerda nada y se los pongo mal y se los juro que se los pongo mal si lo hacen así ok y luego no me reclamen primero algoritmo diagrama de flujo bien hecho y de ahí sacas el código bueno habiendo dicho eso avancemos punto número 5 pedir el segundo dígito entero punto número 6 leer el segundo dígito entero punto número 7 realizar la operación de la suma si ojo se aplica lo que les dije en un algoritmo no ponemos sintaxis no ponemos fórmulas matemáticas y es solamente con tus palabras como resolves el problema ya leímos dos veces la definición la compañera me hizo favor de leer dos veces la definición la definición nos dice resuelve el problema de una manera lógica y ordenada con tus palabras no estamos codificando no estamos haciendo otra cosa estamos resolviendo el problema tercera operación suma cuando sea la ecuación cuadrática resolver la ecuación cuadrática o realizar esto que es el área del triángulo realizar la operación área de triángulo así sí así no me quiero que me metan aquí que la variable a que la variable b que es la suma de a más b y cosas así porque se los pongo mal ok dudas hasta aquí ya hemos dicho varias cosas con respecto a algoritmos tanto estos que son materia de examen como los anteriores con los que empezamos dudas preguntas comentarios todo es bienvenido entonces por ejemplo entre el algoritmo y el código la diferencia por ejemplo este es el algoritmo sí y ya lo por ejemplo el código sería ya hacerlo ya directamente con los pasos bueno más definidos por eso les decía yo por eso les decía que este ejemplo lo voy a ver completo ahorita estamos estudiando algoritmo es cierto y resolución de problemas pero yo quiero que se vea completo entonces cuando llegue al código que va a ser en unos minutitos llego al código no voy a explicar toda la sintaxis porque no es tema pero sí quiero que se vea y ahí va a saber la diferencia qué es sintaxis cuatrimestre anterior alguien me dijo qué es sintaxis la sintaxis son las palabras reservadas del lenguaje de alto nivel lenguaje de alto nivel vamos a programar en C C es un lenguaje de alto nivel yo dije C++ al principio porque hay una que otra función que vamos a usar que es de programación orientada a objetos pero la vamos a usar y por eso les digo que vamos a usar C++ pero lo puro que vamos a usar aquí es C entonces vamos a programar en C necesitamos un lenguaje de alto nivel ese es el lenguaje de alto nivel el lenguaje C la sintaxis son todas las palabritas del lenguaje por ejemplo printf para poner un letrero en pantalla scanf para capturar que te gusta int a variable a de tipo entero y todo eso que dije printf scanf int inclusive hasta la variable a son palabras reservadas del lenguaje esa es la sintaxis entonces a eso me refiero con sintaxis aquí no quiero que me pongan nada de eso en el algoritmo y la sintaxis por supuesto que la vamos a estudiar y la vamos a ver hoy va a ser nada más ilustrativo pero ya les dije que el viernes empezamos el viernes desde les voy a dejar ahí en actividades semanales el software y desde bajarlo yo con ustedes aquí llegando a la clase lo que vamos a hacer desde bajarlo instalarlo configurarlo que quede funcionando y hacer nuestros primeros códigos lógicamente vamos a hacer códigos del tipo este printf hola mundo no y desplegados y cosas sencillas pero es la clase dedicada a eso y después a la siguiente clase ya retomamos algoritmo diagrama de flujo y código con programas ya desde sencillos hasta que suban más de complejidad así vamos a ir avanzando para que se entienda ok resueltas sus dudas compañero si profe muchas gracias ok alguna duda más muchachos yo profe dígame bueno este nada más tengo una pequeña duda por ejemplo si al pedir el primer dígito entero este alguien mete un decimal y eso ah que bueno si 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 y hasta merece participación sus apellidos conseca jiménez conseca jiménez participación por la idea tiene toda la razón si o sea el usuario es híjole el usuario la finalidad de un usuario es echar a perder nuestros programas si y a veces con toda intención por eso mencionaba yo de este de que se los voy a probar a mi niño porque pues es de los más perspicaces no independientemente de que me va a decir cosas obvias como pues no le pusiste letreo y cosas así es perfectamente válido lo que me dice estos programas no están validados estamos empezando pero si los vamos a validar necesitamos principalmente una instrucción necesitamos los condicionales llegar a la estructura condicional para poder validar entonces cuando ya estemos llegando al condicional que va a ser a mediados de este del primer examen o sea dentro de unas 6 7 clases estamos ya si no es que antes en estructuras condicionales ahí ya voy a pedir que todo sea validado porque no solamente es esto no del dígito entero sino que también por ejemplo si estás haciendo que te gusta una división pues al usuario se le va a ver qué pasa si divido entre cero no y pon ya terminó el programa y tienes que validarlo entonces eso es la validación de los programas qué pasa aquí con el tipo de datos en la codificación yo voy a poner tipo de dato entero con eso ya se filtra si un usuario te pretende teclear 5.5 solamente le va a tomar el 5 por el tipo de dato entonces automáticamente lo va a filtrar no va a haber mucho problema con eso porque si es cierto o sea el hecho de que tú le pongas un letrero y le digas al usuario teclea un número entero o el primer número entero casi casi es una invitación a que él te ponga un número con punto decimal a ver qué pasa o sea yo lo veo así si le pones el letrero más adrede el usuario pone otra cosa entonces aquí lo que va a pasar es que en el código como la variable como es programación estructurada no programación orientada a objetos si no es estructurada y vamos a usar máscaras y vamos a usar tipos de datos lo vamos a filtrar con esa máscara entonces va a ser el tipo de dato entero para la variable y si el usuario teclea 5.5 se lo va a filtrar y solamente le captura el 5 deja fuera el punto decimal no le va a decir nada no está validado el programa pero por la codificación si lo va a hacer habrá otros programas aquí antes antes de llegar a condicionales que no validemos vamos a hacer una división y la división no va a estar validada y bueno si alguien teclea entre cero pues van a salir ahí cosas raras entonces se los comento de una vez vamos a validar hasta que veamos estructuras condicionales pero si lo vamos a hacer si entonces bueno espero haber respondido este compañero si pero bueno tengo por ejemplo ese tipo de validación entonces no se pone entonces en el algoritmo sino ya está en el programa en el dependiendo de dependiendo de circunstancias pero si lo pondríamos en el programa estoy ahorita ahorita que me dijiste eso es válida tu pregunta y estaba así como que por un segundo analicé me quedé como el doctor Strange cuando este en este le dicen que qué estaba haciendo y dice es que analicé un millón no sé no sé cuántos este universos y posibilidades y le dice Iron Man y en cuántos ganamos en uno no pues ahorita me quedé cayendo por un segundo porque en un segundo recordé todos los programas que hacemos aquí y si en los algoritmos no estamos metiendo la validación lo estamos haciendo en el código porque no lo amerita si fuera una validación más compleja y lo ameritará lo meteríamos en el algoritmo entonces depende de circunstancias lo que te puedo decir eso y este y te doy ejemplos o sea área de triángulo no tendría ningún caso validarlo en el algoritmo porque es base por altura entre dos y lo que hay que validar es que no dividas este entre cero o el tipo de dato de tipo de dato de la división que sea flotante para que realmente te ponga el punto decimal y eso es implícito entonces no va en el algoritmo iría directamente en el código ¿qué otra cosa te puedo decir? ¿dónde sí validaríamos en algoritmo? en la ecuación cuadrática en la ecuación cuadrática esa x cuadrada más bx más c igual a cero resulta por la fórmula general menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c todo sobre 2 por a tenemos varias indeterminaciones por ejemplo 2 por a puedes dividir entre cero y ahí ya es infinito eso hay que validarlo raíz cuadrada de acuerdo a lo que tiene b cuadrada menos 4 por a por c te puede dar raíz cuadrada de número negativo y eso está definido en los imaginarios ahí sí para manejar la validación de números imaginarios tenemos que poner condicionales que es probar cuando lo de adentro de la raíz el discriminante es mayor que cero igual a cero o menor que cero en el caso de menor que cero raíz cuadrada de número negativo que tienes que sacar el valor absoluto este de la raíz cuadrada para convertirlo a positivo y agregarle la letra i de imaginario ahí tienes un condicional y todo eso si se pone en el algoritmo por la naturaleza del problema que es más complejo entonces respuesta dependiendo de las circunstancias del problema que sea hay algunos implícitos que lo validas en el código si y no lo pones en el algoritmo porque no lo amerita es simplemente poner un tipo de dato o algo pero si implica poner una serie de instrucciones entonces si lo pones en el algoritmo dejémoslo así y de hecho lo comento cuando validamos ahorita no vamos a validar vamos a validar hasta que veamos condicionales pero dejémoslo de esta forma si en tu código la validación implica dos o más líneas de instrucciones entonces lo pones en el algoritmo porque acuérdense que yo dije línea de algoritmo línea de instrucción en el código no sería congruente que si yo en el código tengo varias líneas de validación no las ponga en el algoritmo entonces si en tu código vas a tener líneas de instrucción para la validación deben de ir en el algoritmo y cosas como dividir un número cuál es el tipo de dato que vas a poner pues eso no implica porque el tipo de dato va en la declaración y es la misma línea de instrucción entonces no hay nada que poner en el algoritmo entonces depende de eso va a haber líneas de instrucción en el código para validar si va en el algoritmo es implícito y nada más es tipo de dato o algo que no se pone en algoritmo pues no lo pones en algoritmo muy buena pregunta compañero ya te di participación si verdad si que bueno que preguntes ok muy bien espero haber aclarado mucho de lo que dije se verá a su debido tiempo pero si la inquietud está desde ahorita pues lo aclaramos desde ahorita todo bien seguimos adelante ya ni siquiera voy a alcanzar a ver código ya se acabó el tiempo generalmente yo termino al 10 o termino al 20 para darles tiempo a que se conecten a otra clase me tomo 5 minutitos más y este y concluimos clase ok si no acabo pues ya la próxima clase lo estamos viendo si antes de empezar con lo de la otra clase terminamos esto entonces siguiente diagrama de flujo el diagrama de flujo por definición es la representación gráfica del algoritmo por lo tanto va a ser un símbolo de diagrama de flujo por cada línea de tu algoritmo y vamos a utilizar los símbolos que ya les dije aquí los vuelvo a repetir estos son los símbolos de diagrama de flujo que se van a utilizar ¿cómo sería el diagrama de flujo para nuestro algoritmo? igual que en el algoritmo el punto número 1 es inicio el símbolo de inicio es este el de la elipse y entonces tenemos inicio punto número 1 aquí la recomendación es tienes el símbolo pero a lo mejor como en el siguiente el punto número 2 de tu algoritmo dice desplegar lo que hace el programa entonces para no escribir todo eso dentro del símbolo tomamos el símbolo de salida ¿sí? que es un desplegado en pantalla y simplemente le ponemos dentro el nombre bueno la inicial del nombre que es salida porque este símbolo lo utilizo tanto para salida como para entrada y le pongo el número de la línea de mi algoritmo para no escribir otra vez todo lo que dice el algoritmo acuérdense que es símbolo línea de algoritmo símbolo línea de algoritmo entonces ponemos símbolo ponemos la inicial de que se trata el símbolo o sea salida entrada lo que sea y ponemos el número de la línea para no estar repitiendo todo el texto de la línea del algoritmo el siguiente también es una salida y es la línea 3 del algoritmo y esa línea 3 es un desplegado que le pide al usuario que teclee el primer dígito entero el siguiente es una entrada es el mismo símbolo pero le ponemos e de entrada y el punto número 4 que es capturar lo que el usuario teclea ok el siguiente es una salida y es desplegar que le pidas el segundo dígito entero al usuario el siguiente es una entrada y es capturar lo que el usuario va a estar tecleando el que sigue es un proceso ¿por qué? porque vas a hacer una operación en la línea 7 de tu algoritmo y es realizar la operación de la suma entonces es un proceso símbolo de proceso su inicial del proceso es simplemente la línea 7 del algoritmo el bueno el último aunque todavía nos faltaría el final pero el penúltimo es una salida en la línea 8 del algoritmo y esta es desplegar en pantalla el resultado de la operación y ahora sí el último es el fin es el número 9 línea 9 de tu algoritmo y es el fin ¿qué decimos con respecto al diagrama de flujo? el diagrama de flujo son los símbolos representación gráfica de las líneas del algoritmo entonces es un símbolo una línea de algoritmo una línea de algoritmo un símbolo vas a empezar también con inicio y vas a terminar con final solamente vas a tener un inicio y un final esto sí lo recalco mucho así como en el algoritmo hay un inicio y un final aquí también porque luego cuando hagamos condiciones por ejemplo se realizaría área de círculo área de triángulo con un condicional no un menú sino con un condicional haces el área del círculo y se termina el programa o haces el área del triángulo y se termina el programa no vas a tener dos finales tienes un solo final en tu diagrama de flujo estaríamos poniendo conectores y lo mandaríamos a un solo final si me refiero un solo inicio un solo final igual que el flujo va para acá bueno pues recorres tu línea pero no voy a cruzar líneas por acá y como si fuera dominó luego lo acomodó un orden en los diagramas estaremos haciendo algunos ejercicios y les estaré haciendo énfasis en ese orden entonces reglas de diagrama de flujo hay que tener un orden un inicio un final un símbolo por cada línea del algoritmo no cruces líneas no este que quede todo pues vamos como como dominó ok si necesitas poner en otro lado utilizas conectores un conector lo mandas a otro lado y ahí continúas bien dudas o preguntas aquí en el diagrama de flujo todo bien bueno continuo continuo y pongo aquí el código este es el código esta es la sintaxis si este sería ya nuestro programa si lo teclean en el compilador este programa corre y te calcula la suma de dos dígitos hay muchas cosas de sintaxis que tenemos que explicar a su debido tiempo vamos a empezar desde la siguiente clase con programitas sencillos porque pongo aquí el código porque la idea es que se vea el ejemplo completo problema algoritmo diagrama de flujo y cómo terminas con el código pero vuelvo a repetir ahorita solamente voy a mencionar a grosso modo cómo está hecho en su debido momento regresaremos a él porque tendremos que explicar línea a línea toda la sintaxis lo primero que empiezas a poner en un código es un comentario el comentario no sale a pantalla es un indicativo de que hace el código que hace todo el programa etcétera y es para que un programador pueda revisar tu código eso no sale a pantalla ya en su debido tiempo explico las dos líneas de comentario cuántas formas de comentario hay etcétera etcétera y definiciones luego viene la librería la librería es para usar las funciones que yo necesito voy a usar printf para salidas y scanf por eso pongo esta librería también repito adelante ya explicaremos lo que es una librería a detalle qué funciones contiene y todo lo concerniente ahorita es solo ilustrativo la función main si vamos a poner main porque es la función con la que vamos a trabajar todos los programas para llevar main aunque ya explicaré el por qué main explicaré las funciones este y aunque no sea tema de este curso pero si explicaré a grosso modo cómo trabajan las funciones no haremos ejercicios con ellas no trabajaremos con ellas porque no son tema pero si las vamos a explicar luego la declaración de variables las variables salen de tu algoritmo también el algoritmo dice que voy a sumar dos dígitos por lo tanto necesitaría un dígito y el otro que voy a sumar y un resultado entonces y de tipo entero el mismo texto me lo da son de tipo entero ¿no? y ese tipo de dato pues va a filtrar que el usuario no tecle otra cosa que no dé bien también en su debido tiempo daremos una definición de variable que es segura pregunta de examen y me tendré a explicar que es una variable que son los tipos de datos etc etc todo eso lo vamos a explicar luego y ahora sí fíjense yo les dije que una línea de algoritmo una línea de código todo esto de arriba es la estructura del programa y también salió del algoritmo de ahí vi qué tipo de dato qué variables la librería que voy a usar por las funciones que voy a necesitar todo todo salió del algoritmo aunque es la estructura del programa y apenas aquí empiezo realmente con las líneas del algoritmo esta es la línea número 2 porque la línea 1 del algoritmo es inicio ¿no? entonces bueno eso es obvio esta es la línea número 2 desplegar lo que hace el programa es una salida y es un printf printf es la función de salida que está dentro de ese TDO para desplegar en pantalla les vuelvo a repetir toda esta sintaxis la voy a explicar con toda calma en una clase posterior y las vamos a ver a fondo para que se entienda ahorita es ilustrativo pero esta es la línea 2 del algoritmo programa que realiza la suma de dos dígitos esta es la línea 3 del algoritmo le pides al usuario que teclee el primer dígito esta es la línea 4 donde estás leyendo el primer dígito ok esta es la línea 5 donde le pides que teclee el segundo dígito esta es la línea 6 de tu algoritmo lees el segundo dígito esta es la línea 7 del algoritmo donde haces la operación nótese en el algoritmo solo pusimos realizar operación suma aquí estamos haciendo la operación dígito 1 más dígito 2 y lo ponemos en resultado esta es la línea número 8 donde sacas a pantalla el resultado y aquí estamos sacando todo tanto la suma como el resultado ya terminamos con una pausa y se cierra la llave el fin línea número 9 del algoritmo al final entonces este sería el código del programa que resolvimos mediante el algoritmo y el diagrama de flujo del problema que tuvimos al principio y con esto pues ya terminamos el ejemplo completo que esa era mi finalidad poner un ejemplo completo de cómo vamos a trabajar problema su solución mediante un algoritmo diagrama de flujo y después la codificación vuelvo a repetir toda esta sintaxis toda esta codificación la vamos a ver a fondo todavía no es esa clase es ilustrativo pero todo lo vamos a ver y lo vamos a definir yo no dejo nada que aprendan como puedan todo lo explico si todo todo inclusive ese te digo nunca les digo se pone main porque siempre ponemos no 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 que es main porque lo pones vale todo es explicar entonces bueno ahorita es ilustrativo y vamos a explicarlo pues ok concluimos dudas preguntas comentarios ya nos vamos profesor una duda como tal dígame el programa se llegará a usar el ps6 ps6 para qué lo usas a ver bueno es como de algoritmos también no yo dije que por la naturaleza de esta materia no necesitamos algo como el raptor o que te convierta de algoritmo código todo eso existe es bueno sí pero nosotros estamos haciendo ejemplos muy sencillos la finalidad de la materia es aprender la programación estructurada y aprender a programar las bases de la programación y la resolución de problemas y los algoritmos son introductorios entonces no lo considero necesario estaríamos haciendo los diagramas así si ustedes quieren usarlo adelante si ustedes quieren hacer sus diagramas en el Word en algo que te lo dibuje pues adelante sin problema si los hacen a mano también está bien sin problema si acuérdense yo me enfoco más y le doy mayor prioridad a hacer mucho código y programas reales que es donde realmente se aprende pero si vemos la metodología completa entonces en resumen pues no no vamos a usar software para hacer diagramas bien más dudas preguntas comentarios oficialmente terminamos la clase entonces cierro grabaciones profesor profesor profe